Bajo el manto de María Devoción a Nuestra Señora de Fátima Dios mío, yo creo, adoro, espero y amo. Pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no los aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo adoro profundamente y le ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos del Santísimo Corazón Inmaculado de María, le pido la conversión de los pobres pecadores. Oh Virgen Santísima, tú que te apareciste repetidas veces a los niños, yo también quisiera verte, oír tu voz y decirte, Madre mía, llévame al cielo. Confiando en tu amor, te pido mi alcance de tu Hijo Jesús, una fe viva, inteligencia para conocerlo y amarlo, paciencia y gracia para servirlo a Él y a mis hermanos, y un día poder unirnos contigo allí en el cielo. Madre mía, también te pido por mis padres, para que vivan unidos en el amor, por mis hermanos, familiares y amigos, para que viviendo unidos en familia, un día podamos gozar contigo en la vida eterna. Te pido de un modo especial por la conversión de los pecadores y la paz del mundo, por los niños para que nunca les falten los auxilios divinos y lo necesario para sus cuerpos, y un día conseguir la vida eterna. Oh Madre mía, sé que escucharás y me conseguirás estas, y cuantas gracias te pida, pues las pido por el amor que tienes de tu Hijo Jesús. Madre mía, aquí tienes a tu Hijo, sé tú mi madre, oh dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu corazón inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al Señor. Por ti seremos llevados a Cristo, y por Él y con Él seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe, y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con Él queremos llevar el amor y la salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de tu corazón inmaculado, seremos un solo pueblo con Cristo, seremos testimonio de su resurrección. Por Él seremos llevados al Padre para gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.